Se trata de aportar diferentes perspectivas a partir de la música tradicional y quién es mejor que ellos para inaugurar el festival de reciclaje musical son de raíz. Es el grupo salmantino Mayalde, experto en hacer música con casi cualquier cosa y añadirle también esas historias y canciones de nuestros mayores prácticamente perdidas. Las historias actúan dentro de un par de horas en Zamora, pero antes, ya lo ven, estarán aquí en directo con nosotros. Son las 6.35 y esto, Castilla y León Directo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Castilla y León Directo, que ya es viernes. No queda nada para ese concierto en Zamora, ni tampoco para la otra concentración motera de Valladolid en Tordesillas. Arranca Motauros 2022 y ojo, porque esta es la edición del reencuentro. Natalia Fernández. Eso es, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer comenzaba esa concentración motera este año bajo el nombre del reencuentro. Así que vamos a ver cómo está el ambiente esta tarde de viernes, como tú muy bien has dicho, y sobre todo cómo se refugian del frío que está haciendo hoy. Y el que nos espera para el fin de semana lo vemos en unos minutos aquí en Castilla y León Directo. Motauros que hará una excursión a Zamora y allí en la capital zamorana el fin de semana empieza con una vuelta de tuerca a la música tradicional. Regresa el festival de reciclaje musical Son de Raíz y los primeros en sonar esta tarde son Mayalde. Pablo Carretero. Hoy en Castilla y León Directo abrimos el telón de Son de Raíz. Ahora mismo tenemos el teatro Ramos Carretero, lo veis completamente vacío para nosotros solos, pero en dos horas va a actuar este grupo. Es Mayalde, es un grupo salvantino. Ya estáis viendo toda la cantidad de instrumentos que utiliza para hacer su música. Pues en unos minutos vamos a conocer un poquito más de su música y por supuesto del festival Son de Raíz. Lo vamos a ver aquí en unos minutos en Castilla y León Directo. Jugar no es cosa únicamente de niños y menos cuando tenemos joyas tan increíbles como estas, auténticas muñecas hechas tan solo con papel. La autora, Margarita, y es que lleva más de 30 años dedicándose a ello por puro hobby. Así que hoy con Castilla y León Directo conocemos esta y otras increíbles piezas. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de futbolín y de dardos. ¿Por qué? Porque en Valencia está teniendo muchísimo tirón. Hay muchísimas ligas y cada vez más campeones. Así que se lo contaremos, como siempre, aquí en Castilla y León Directo. Bueno, no sé si se acordarán ustedes, pero en el Castilla y León Directo del 7 de enero, justo después de Reyes, estuvimos en directo con Santiago. Era el primer motero en llegar a Tordesillas para participar en la nueva edición de Motauros. Y decíamos entonces, ala, pero si quedan casi 15 días. Bueno, pues ya han pasado y arranca ahora este fin de semana de motos en la localidad Valle Soletana, como decíamos, de Tordesillas. El lema este año es el reencuentro y ahora Santiago, al que todos conocen como el solitario, ya no está solo. Natalia Fernández, muy buenas tardes. ¿Qué ambiente hay a esta hora del viernes? Pues no es que haya ambiente, Edu. Muy buenas tardes. Hay ambientazo, eso sí, hay que refugiarse, evidentemente, de las bajas temperaturas que están haciendo ya y que hacen sobre todo por la noche. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, cuéntame, en esta tienda de campaña, ¿cómo has visto antes? ¿Cómo estabais terminando de montarla? ¿Cómo refugiais del frío? Bueno, pues intentando juntar mantas, el saco de dormir y unas colchonetas por debajo para no poder pasar mucho frío por la noche porque si no aquí hace un frío... Impresionante, ¿verdad? Sí. ¿Te lo podrías enseñar así un poquito por encima para que pudiésemos ver cómo refugiais del frío? Claro, claro, porque evidentemente también entiendo que tenéis que dormir con muchas mantas, ahí lo vemos, ¿verdad? La tienda de campaña por dentro, las mantas evidentemente para poder cubriros del frío, ¿verdad? Sí, porque si no, no se aguanta el frío aquí y no sirve solo con el saco. También es importante decir que entiendo que dormiréis con varias capas de ropa por encima, ¿verdad? Sí, yo duermo hasta con una cazadora a veces. ¿Y no te has despertado alguna vez del frío, que a veces pasa también? Sí, 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 hay a veces que no se aguanta y tienes que intentar dormirte, pero no puedes por el frío, no... Es imposible a veces. Los de adentro, los de fuera, somos de los todos. Edu, lo que vamos a hacer precisamente es entrar adentro de esta carpa, donde tienen, como puedes escuchar, bastante musicote, a ver si alguien nos puede... Mira, nos van a acompañar. Aquí se monta la fiesta padre y aquí también uno tiene menos frío que fuera, ¿verdad? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué fiesta montáis aquí dentro? La que podemos, la que el cuerpo nos deja aguantar. Esto la que podemos, vamos. ¿Hasta qué hora estáis por aquí? Cinco, por ahí plegamos, para dormir un poco. Y calorcito también dentro de la carpa, ¿no? Mejor que fuera. Sí, aquí sin querer se acumula un poco el calor. A ver. Hemos visto que tenéis por aquí un montón de troncos. Nos había comentado antes que lleváis una semana precisamente para poder montarlo todo, para poder tener todos estos troncos, para no pasar frío, ¿verdad? Sí, claro. Cogemos la leña. Aquí, si la tenemos a intemperie, se puede mojar más, que le cuesta prenderla más. La tenemos aquí, se va sacando un poquito y ya tenemos preparada solo para sacar y meterla. Así no tenemos que andar recogiendo todos los días por la mañana. Y luego ya uno pues se va a su tienda de campaña como puede, a intentarnos pasar mucho frío, ¿no? Evidentemente. Agata a veces a uno. Pero bueno. Pues Edu, como ves, la gente ya se está divirtiendo bastante. Hay música, hay luces, hay calor con la hoguera y bueno, la gente pues se abriga como puede por la noche. Pero luego vamos a volver y vamos a dar una vuelta a ver qué más nos encontramos. Ese truco para entrar en calor no lo teníamos tan controlado, ¿eh, Natalia? Esa carpa, música, luz, igual hasta te quedas, depende de qué canción pongan. Luego seguimos contigo en directo. Bueno, las concentraciones monteras son uno más de tantos reclamos que hacen de nuestra tierra un buen destino para que nos visiten de todos los rincones de España y del mundo incluso, ¿eh? En eso seguimos estos días en la Feria Internacional de Turismo. Hoy es el Día de Castilla y León en Fitur, allí en Madrid. Y el arte, la literatura o la tecnología también se han mostrado como buenas razones. Víctor Soria, buenas tardes, para visitar Salamanca. Buenas tardes compañeros, Castilla y León directo, por supuesto, como no íbamos a estar en Fitur con Salamanca, nuestra Salamanca, nuestra ciudad patrimonio. Un día muy importante en el que hemos tenido que correr mucho porque la agenda era muy ambiciosa, pero por suerte hemos podido robarle unos minutos al alcalde, Carlos García Carballo. Carlos, importantísimo para Salamanca como para todas las provincias de Castilla y León estar presentes en la Feria Internacional del Turismo, porque Salamanca es turismo, turismo de calidad, turismo que ofrecer y turismo para que todos vuelvan. Eso es lo que buscamos, presencia, protagonismo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Contento de estar en Fitur porque se ve mucha más actividad este año, se ven muchas ganas y hemos venido a hacer presentaciones que yo creo que son interesantes para la ciudad. En el caso de Salamanca, pues hemos querido conjugar la modernidad y la innovación e investigación de Startup Bolet con la tradición, aunque realmente hablar de la semana del siglo II es de hablar de una semana que solo se ha celebrado en una edición, pero que queremos que se incorpore al patrimonio también cultural de la ciudad y a la oferta turística en el futuro, porque fue muy bien acogida por los propios salmantinos y también por los visitantes. Estar en Fitur significa vender lo que es tuyo, lo más característico. Estamos apostando ahora por la innovación, por el talento, por los emprendedores, porque los jóvenes tengan oportunidades de quedarse en Salamanca, hacer sus proyectos de vida y empresariales, y Startup Bolet es lo que facilita que el emprendedor joven pueda conectar con aquellas personas que tienen capital y que puedan creer en sus ideas para sacar esos proyectos adelante. Y la semana del siglo II nos pone dentro de las calles de una ciudad que todo el mundo desea visitar. Estaba hoy con algunas personas que, por desgracia, todavía no han podido acudir a Salamanca, y yo les decía, pero tienes que venir, tienes que correr, tienes que estar en esas calles tan llenas de vida, tan ilusionantes, con esos monumentos y esa continuidad que solamente esa Roma la grande puede competir con nosotros, que somos Roma la chica, con esa gente que viene de todo el mundo. Ahora queremos también recuperar ese turismo internacional. Importante. Y yo lo digo como alcalde de Salamanca, pero también en mi condición de presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que hoy también hemos estado presentando los planes que desarrollamos en los 15 ciudades en cooperación con el Ministerio de España, con Tudio España, y también con la red de paradores. Esas sinergias, esa colaboración, esa cooperación que es tan característica de la ciudad de Salamanca que yo como alcalde estoy intentando impulsar, pues nos conduce a, entre todos, tener ideas y ponerlas en marcha y que nos beneficiemos de ese trabajo como las expectativas. Son buenas, hemos tenido unos meses buenísimos. Ha llegado a la sexta ola, parece que nos ha detenido, pero yo creo que esa detención va a ser momentánea y que vamos a estar en condiciones de retomar con mucha más fuerza ese futuro plan prometedor para nosotros que estamos trabajando. Eso es, bueno, pues importantísimo para Salamanca, por supuesto. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Los medios de comunicación son fundamentales para que ese trabajo se conozca en nuestras ciudades también. Pues ya le hemos llenado a todos los turistas de Fitur, les hemos llenado de razones para que visiten Salamanca y también para que visiten toda Castilla y León. Por supuesto, gracias Víctor. Muy buenas tardes. Aprovechamos para recordarles que este fin de semana es cuando Fitur abre para el público en general, por si quieren acercarse a ver algunos de esos destinos turísticos de España y del resto del mundo también. ¿Y recuerdan aquellas partidas de futbolín de hace años? Es más, ¿recuerdan aquellos bares que tenían un futbolín? Hablo en pasado, pero lo cierto es que aún queda alguno, aparte del que hemos montado hoy en el plato. Y hay ligas tan seguidas como las de dardos, hacen una buena combinación. Así que afición hay todavía y también competiciones. En un reducto parientino de este deporte en miniatura está Marta Caña. Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. El Futbolín y las Dianas están en auge en Palencia. Pero no solo en Palencia, sino en toda nuestra comunidad. Así que nos hemos venido hasta el Bar Zambra, que es el centro neurálgico. Y bueno, queremos saber un poco cómo funciona todo esto, porque tenéis muchas ligas. Muy buenas, Nacho. Hola, buenas. Mira, sí, nosotros tenemos ligas sobre todo provinciales, regionales. Hacemos ligas nacionales de Futbolín y Diana. Tenemos jugadores que son los que se encargan un poco de ayudarnos a gestionar esas ligas. Y esto es lo que tenemos, lo que veis. Les vemos además que están todos ya equipados, tienen aquí su propia equipación. Vamos, que se les nota perfectamente que son del mismo equipo. Eso es. Luego cada bar les suministra unas camisetas, unos polos, para que defiendan su bar. Cada uno defiende el bar al que pertenece. Sin embargo, al Futbolín están todos asociados. Todos son Futbolín-Palencia. Van todos equipados igual y son de la Liga Nacional de Futbolín. Y todo esto por toda la provincia. Por toda la provincia. Hacemos lo que es Burgos y Palencia, sobre todo la comunidad bastante. Y la provincia de Palencia, desde Cervera, Guardo, Aguilar, hasta lo que es Villarramiel, Venta de Baños, Dueñas, cualquier pueblo que haya, que nos demande una máquina deportiva, ahí estamos, para ayudar a los bares y para ayudar a los jugadores. Nos comentabas antes además que hay pueblos, como por ejemplo Billondo, que están teniendo un éxito con estos juegos increíbles. Villondo anda ahora en tres equipos. Tres equipos de ocho personas, en un pueblo muy pequeñito de 100 habitantes. Pero hay pueblos como Valle de Cerrato, Tariego de Cerrato, Venta de Baños, que son pueblos mínimos que tienen sus equipos, sus ligas a nivel nacional, que es lo importante. Y además están cosechando unos títulos que van siendo importantes ya. Sí, aquí tenemos a Patrias Seijas, que gane en dianas, tienen un título nacional. Tenemos a Ramón en Venta de Baños, que se nos ha metido en una final europea. Es decir, que la gente está participando y se está divirtiendo. Estamos aquí con el futbolín, que creo que está entrando todo el sonido en el micro. Pero vamos a hablar también de las dianas, porque aquí tenemos cuatro dianas, vemos a todo el equipo ya lanzando. Eso. Bueno, ¿cómo están funcionando las dianas? Bien, increíble. Ellos están todo el día. Todo el día están entrenando para luego jugar sus finales, sus semifinales, competir entre ellos. Cada uno defiende un bar. La sede principal es aquí en el Zambra, pero luego cada uno defiende su bar, su pueblo, su provincia. Y que esto nos puede parecer que es, bueno, obviamente es un hobby, pero esto tiene entrenamiento. No, no, no. Esto es campeonato, es liga. Se pasa un poco más del hobby ya. Esto ahora mismo no llega a nivel profesional, pero está a un bastante nivel. Hombre. Alberto, por ejemplo, nos ha representado en un campeonato de los más grandes que hay en Medina del Campo y ha peleado contra los grandes de España. ¿Y quedaste, Alberto? El número 13 a un nivel nacional. Hombre, yo te garantizo que si yo voy a un campeonato de estos... No tiras. No. Al 13 no llego. Todos participados. Pues, bueno, cuéntame. Y luego tenemos Patri, que es nuestra fémina, es de nuestras mejores jugadoras, que llegará a hacer algo a nivel nacional. Ya ha estado en la final nacional en Madrid y la jugó contra su marido Seixas y la ganó él. Uy, entonces aquí veo cierta rivalidad. Esto ya llega hasta casa. Pero tuvimos la final nacional, Valentina. Y la ganó el marido, pero bueno. Bueno, no sé yo si alguno dormiría en el sofá ese día. Ese fue el chistecillo que le hicimos todos mucho tiempo. Pues bueno, Edu, si te parece, vamos a probar en la segunda conexión a ser un miembro de estos equipos. Y bueno, yo no sé si llegaré al puesto 13, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, piensa que serás la número uno de Castilla y León directo esta tarde. Así que practica la puntería. Luego seguimos contigo. Se mantiene así una afición y mucho más que una afición, que si no, pues igual muchos no habrían conocido. Y algo así, pero con la música tradicional, popular y las historias de nuestros abuelos, hacen nuestros siguientes protagonistas. El grupo Salmantino Mayalde, experto en recuperar esa tradición oral de nuestros mayores, inaugura esta misma tarde el Festival de Reciclaje Musical Son de Raíz. Pablo Carretero, estamos contigo ahí en Zamora. La ciudad recupera así esta cita que se prolonga hasta el próximo mes de abril. Efectivamente va a ser un concierto cada mes y ya estáis escuchando. Nosotros estamos en la prueba de sonido. Normalmente es lo que hacen estos grupos y hemos podido disfrutar un poquito. Estabais escuchando ahora aquí un poco de la música que hace Mayalde. Y estamos con uno de sus integrantes, con Eusebio. Eusebio, ¿qué tipo de música hacéis vosotros? Lo que nos llama la atención es todo lo que tenéis aquí prácticamente, todo se toca, ¿no? Todo se toca más lo que dejamos en casa. Todo se ha tocado, ¿eh? Bueno, es verdad que nosotros, yo creo que por obligación, eso que dice nuestro amigo Prada, de Prada Tope, que a la naturaleza no podemos superarla, pero hay que intentarlo. Siempre hemos intentado, lógicamente, superar lo que recibimos, que fue mucho y con mucho nivel. Pero la gran magia de nuestra tierra, yo hablo de Salamanca, que es lo que conozco, ha sido que nuestros antepasados, por obra de la necesidad y de la soledad muchas veces, convirtieron en instrumentos cosas que no lo eran, sobre todo utensilios de cocina, que antes, los de antes sonaban muy bien, porque eran de hierro, en fin, de materiales muy sonoros, de la madera, sonaba todo prácticamente. Así que esto es parte de lo que hacemos. Han hablado de cultura salmantina, se llaman Mayalde, Mayalde recordemos, también es un pueblo de Zamora, en este caso no tiene absolutamente nada que ver, porque es encima dos pueblos distintos de Salamanca, puede ser, ¿no? Exactamente. Mayalde es el matrimonio donde nacieron Eusebio y Pilar, que son los que formaron esto, y luego nacimos nosotros, que fuimos los que fuimos haciendo crecer Mayalde, ¿no? Que somos, bueno, ya sabéis que somos una familia de la Maya y de Aldea Tejada, claro. Efectivamente. Pero sí tenemos que ver con Mayalde también, al final somos casi hermanos, somos casi hermanos de Zamora, o sea que... Hoy estamos en Zamora, hoy barremos hacia Zamora, por supuesto, con Mayalde. Y una cosa que me llama mucho la atención es que cuando pensamos en crear instrumentos estamos pensando lo que estamos hablando, en percusión, pero es que justo ahora estabas tocando algo que es completamente melódico. ¿Cómo es este instrumento que tienes? ¿Cuál es? Lo llamamos cañibajo. Cañibajo. En el símil, ¿no? Pero es una caña, es una caña tipo las que se tocan en el sur y tal, y es un cesto de plástico forrado por uno de castaño. Entonces con una cuerda que por su propia tensión suena, hace bajos y suena como cañibajo. ¿Has visto? Y tiene que ser complicadísimo hacer este tipo de cosas, conseguir hacer algo así que suene una melodía. Hay que darle al coco. Hay que darle al coco. Complicado luego no es, pero hay que darle. Hay que darle. Y tenemos por último, después de haber hablado con Marta, estamos con Pilar, y esto que tenemos en las manos también con Laura, hemos estado con Pilar. Al final esto también es un instrumento lo que tienes en las manos, ¿no? También un poco seguimos la pauta de lo que nos enseñaron en las cocinas, donde íbamos nosotros a recopilar, que cogían cualquier cosa, pues nosotros hemos seguido un poco esa pauta. ¿Cómo sonaría en este caso? Hay que vaciarla, que si no, no suena. Bueno, pues nosotros no vamos a despedir, pero vamos a dejarlos, para que sepáis lo que va a escuchar en el Ramos Carrión, vamos a dejaros escuchando un poco la música de Mayal, de la que va a sonar hoy en el Festival Son de Raíz, aquí en el Teto de los Ramos Carrión. Pues saben que lo tradicional no está reñido con lo moderno y lo actual, así que luego seguiremos en directo ahí en Zamora, escuchando y viendo esta actuación de Mayalde que hoy se estrena en ese festival que empieza en la capital zamorana. Y que demuestra que con todo tipo de objetos cotidianos se hacía y se puede hacer música y también verdaderas obras de arte, como hace, por ejemplo, Margarita en Ávila. Yo creo que con unas tijeras, papel, pegamento y poco más. Hace ya varios años que comenzó a hacer muñecas de papel y por afición, entretenimiento y ahora también por trabajo, ya no ha parado desde entonces. Elena Rodríguez, buenas tardes, son auténticas joyas que no tienen nada que envidiar a muñecas de plástico de siempre. Muy buenas tardes, Edu, muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Pues sí, seguro que muchos niños y niñas han recibido maravillosos juguetes estas Navidades de parte de sus majestades los Reyes Magos, pero nosotros hoy también seguimos pensando en ese mundo del juguete pero desde otra perspectiva hay una muy especial porque estamos hablando de muñecas hechas con papel, un papel muy especial y es a lo que se lleva dedicando Margarita desde hace más de 30 años, es decir, lleva incluso más años de los que tengo yo con sus manos haciendo increíble arte. Bueno, Margarita, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De dónde viene esta pasión, este hobby? Pues mira, realmente yo el papel lo conocí en Guatemala, ¿vale? Allí este papel lo usan mucho ellos para hacer los centros florales, ahí ya sabes que los 16 años se celebran mucho, las bodas, muchas fiestas, muchas cosas de esas y todo, todo, todo lo adornan con este papel, piñatas y de todo, entonces me llamó muchísimo la atención, ¿sabes? Porque me operaron de las manos, me dijeron que tenía que ejercitarlas para no perder movilidad. Sí, no perder movilidad. Y entonces este papel lo difícil es abrirlo porque es un papel cuerda. Si queréis te enseño un poquito. Sí, te voy a decir que tienes por aquí, ¿cómo es ese papel? Mira... ¿Qué tiene de especial? ¿Qué características tiene? Mira, es un papel que viene como si fuera una cuerda, ¿ves? Entonces, yo ya he desaflojado un poquito para que no me cueste mucho abrirlo, ¿vale? Y entonces lo que hay que hacer es abrirlo, que no se te rompa nada de nada... En el proceso de la apertura. Mira, mira. Sí, para... Fíjate. Que lo puedas... Bueno, esto. Y ya una vez con ello abierto, trabajas. Una vez que ya abierto, claro, ya con ello ya voy trabajando. Si te das cuenta, tiene como un brillo. Sí. Que este brillo ya viene... Es como un barniz. Que se le pone después. No, no, ya viene incluido para que las piezas no se estropeen. Vale, entonces, pues nada, yo de aquí ya te digo, voy abriendo y voy ideando y sacando, pues... O bien las cosas que me encargan, porque las personalizo también las muñecas, o lo que en ese momento se me ocurre, que a lo mejor pienso que va a ser de una manera y luego acaba de otra. Margarita, no sé si te podemos ver un poquito cómo trabajas. Sí. Para verte también mover esas manos que me decías, ejercer esas muñecas, ¿qué tienes por encima de la mesa? Pues... ¿Estabas ahora mismo centrada? Mira, ahora mismo estaba haciendo una escoba. Siéntate si quieres, que estarás más cómoda. Vale. Perfecto. Mira, una escoba. Estas son las escobas de barrer los polletes de las casas de los pueblos. Los de piedra de toda la vida. Entonces yo tenía un señor amigo mío que me las mandaban de Guatemala. Y dice, pues eso te lo puedo hacer yo. Y me las hacía él. Ahora ya me enseñó y ya las hago yo. Fíjate, qué maravilla está. Sí, son ramas que cogemos en... ¿Del bosque? Sí, del campo. Con un palo y de aquí lo que hago yo es abrir el papel. Fíjate que monada. Vale. Que bueno, ahora mismo no lo tengo abierto. No te preocupes. Ya os he enseñado ya como... Porque luego pondrías lo que es... Entonces, la vestiría luego después que pondría lo que es la cabeza, que sería el sombrerito. La vestiría con la falda igual, ¿vale? Y las lazadas. Entonces terminaría, si queréis os muestro una. Yo creo, si te parece, para no levantar el misterio, Margarita, lo vemos, Edu, si quieres, en la siguiente conexión, pero no solamente la escoba, porque Margarita nos va a sacar todo su arsenal de las maravillas que hace. Y seguro que nos sorprende. Luego seguimos con vosotras, Elena, con Elena y con Margarita. Y tampoco dejamos de sorprendernos cada vez que les contamos que aquí en Castilla y León también se elabora aceite de oliva virgen extra. Y hoy vamos a mostrarles el que hacen en Soria. Ya tenemos la segunda producción del aceite olivo de Soria que producen en Montuenga de Soria. Es una localidad del Valle de Jalón, que está como a unos 100 kilómetros de la capital de la provincia. Y allí, entre olivos y alguna que otra botellita, ha estado nuestra compañera Sara Martín. Aceite de oliva virgen extra producido en la provincia de Soria. Nos hemos venido a esta Montuenga de Soria, en la zona sur de la provincia, para conocer un poco más sobre esta plantación y sobre esta variedad de olivos. Desde hace cuatro temporadas producen su propio aceite. Jesús, te pillamos trabajando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya hoy terminando ya la limpieza. Ya son aceitunas, como podéis ver. Esto ya no sirve para aceite. Nosotros ya a mitad de diciembre, casi en navidades, dejamos de molturar. Claro, precisamente por eso te íbamos a preguntar. Parece que siempre los olivos los asemejamos más a climas más cálidos o a la zona más sur. ¿Qué variedad es esta? Esta es arbequina. La arbequina es una variedad que sí que se adapta muy bien al frío. Y bueno, de hecho, a mí los árboles se nos han adaptado muy bien. Y bueno, pues la verdad es que esta zona del jalón de Soria, el Valle del Jalón, no, pues no tiene nada que ver casi con el resto de la provincia. Muchísimo más calor. Esta es una máquina para muy pequeñas cantidades. Entonces, lo que nos permite es seleccionar muchísimo la aceituna. Y aquí es donde echamos la aceituna sucia. Con paja, con raojas y todo. Esto, por un lado sale la hoja y por otro lado abajo las lava, la eleva por aquí. Y esto, pues es... ¡Ay, perdónme! Es una batidora. Ah, vale. Cae aquí, esto se llena todo de pasta entera. Una vez pasada por el molino, que cae por aquí todo. Y se calienta a 27 grados. Es muy importante controlar la temperatura. Entonces, como es muy poca la cantidad, es fácil controlar esa temperatura. La calidad va directamente ligada a la aceituna como es y luego a la temperatura de extracción. Aquí se pone la temperatura, está un tiempo dando vueltas hasta que se desliga bien todo y ya de ahí pasa al decantador. Que es esta parte de aquí, que aquí esto es lo que saca el aceite ya. Todas las partes sólidas, todo el agua, en fin, todo lo que pesa más que el aceite, que en definitiva es todo lo que hay en la aceituna, se va hacia afuera. Y solo cogemos la parte que está en el centro, que es el aceite, y ya luego al depósito, otra vez se filtra y otra vez al depósito. O sea, que no tiene ningún conservante, no tiene absolutamente nada. No, no, nada, nada, nada. Directamente el producto va a la botella, que luego pues el resultado final lo tenemos ya por aquí. El resultado final es este, bueno, en lo que sería lo tenemos aquí. Esto una vez hemos probado unos filtros, pues nos quedamos con el aceite que conseguimos este tipo de aceite. Tiene unos, no sé, tiene un color que nos gusta mucho. Bueno, ahí el color no es lo que más está el aceite, sobre todo es el olor y el sabor. ¿El olor? Sí. ¿A qué tiene que oler un buen aceite? Pues a cosas naturales. Claro. Tiene que oler algo natural. Te huele a, yo qué sé, cada uno tenemos nuestros recuerdos de los olores, ¿no? Que te huele a una planta que tienes en tu pueblo, pues es un olor natural. Lo que es naturales, ¿no? Algo natural. Si huele a quemado, a maderas de barril, o si te huele a vinagres, eso no. O sea, eso tiene defectos. Eso, bueno, son unos defectos que te marca el Comité Oleóico Internacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos defectos, si tú los tienes, tu aceite ya es, un aceite con defectos ya no puede ser un virgen extra. Bueno, pues, ¿cómo se cata esto? ¿Con pan es la mejor forma? Pero al final, como mejor se prueba un aceite, para mí es con pan. Bueno, nosotros vamos al pan directos. Y hemos traído un poco de Torrezno de Soria, y un poquito de pan, un poco de aceite, y bueno. Pues vamos a ver. ¿Qué cantidad de aceite producís más o menos cada temporada, Jesús? Pues nosotros lo que hemos sacado este año han sido 900 litros, ha sido muy poquito, porque en Gilomena dejó los árboles... Y esos tragos el año pasado. Bueno, hemos tenido un auténtico desastre. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Esto yo voy a hacer aquí el unté. Esto es un vermú que se le ha hecho a un jamón. A ver, pues, a su salud. No está malo, ¿no? Muy natural, es verdad. Sabe mucho a... Es que no puede saber algo que no sea natural. Bueno, además lo que veo es que ya tenéis ayuda y las siguientes generaciones están ya metidas en el oculto. Aquí toda la familia reunida, todos están de la mano. Aquí está la primera generación, nosotros somos la segunda y la que vendrá si quiere. Oye, pues nosotros ya que tenemos la mesa preparada y que está aquí toda la familia, si os parece, lo que vamos a hacer es seguir con nuestro vermú. Vamos a mirar. Exactamente. Y ya lo saben, Soria también es tierra de aceite de oliva virgen extra. Hoy en Castilla y León Directo hemos preparado una jornada apícola, tal y como se hacía hace más de 150 años. Estamos en Pineda Trasmonte y hoy vamos a conocer todos los efectos de estos dibujos, algunos de ellos casi con 200 años de antigüedad. Cómo se cataba la miel, cómo se hacía miel, cómo era una jornada apícola. Estad preparados porque hoy lo vivimos in situ, aquí y solo aquí, en Castilla y León Directo. ¡Suscríbete al canal! De allí, Carlota Amburo, muy buenas tardes. Carlota, debes estar como en el cielo prácticamente. Muy buenas tardes, Edu, muy buenas tardes a los telespectadores. Pues sí, esto es mejor, estoy en el cielo pero en la tierra. Vamos a colarnos un poquito en los ensayos de la Escolaría de Segovia, que cumplen además su 25 aniversario. Vamos a escucharles un pelín, a ver, a ver, a ver. Marisa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os pillamos aquí en plenos ensayos. Seguir, seguir, les dice, ¿no?, para que no pierdan el ritmo. Oye, Marisa, cuéntanos cómo empezó esto, porque estáis cumpliendo el 25 aniversario, ¿no? Sí, pues mira, empezó en el año 1996. La Fundación Don Juan de Borbón tiene la maravillosa idea de crear un coro para toda la ciudad de Segovia, donde den cabida todos los niños, incluso de pueblos, porque vienen de toda la provincia. Ahí ya está una niña que viene desde Illón a ensayar. Es un ejercicio maravilloso para educar la voz, porque muchos de ellos entran sin ninguna formación musical. Sí, la mayoría. Hay algún niño de conservatorio, pero la mayoría son niños que no traen ningún conocimiento. Pero bueno, para eso estamos aquí, para enseñarles y para que aprendan todo lo que puedan y disfruten. ¿Qué actividades tenéis? ¿Qué eventos tenéis próximos? A primeros de ahora del mes de febrero vamos a hacer la participación que nos han pedido con el disco de Vicente Amigo. Un privilegio. Un privilegio y un proyecto precioso, con un tema, el tema principal del disco, que es una preciosidad, va a quedar muy bonito. Después tenemos pendiente el proyecto, los dos conciertos de Navidad, que hay que darlos, porque tiene toda la gente la entrada en sus casas, aunque no sabemos cómo vamos a andar de espíritu navideño, pero iba a ser un concierto muy especial por ser el principio de los 25 años, intentaremos mantener la estructura. Y luego por la Semana Sacra también un intercambio con un coro inglés que vamos a hacer de Oxford. Madre mía, tenéis un montón de citas, a ver si podemos cumplir todas. Oye, vemos también un montón de chicos y de chicas aquí, además de muchísimas edades diferentes. Sí, esto es lo bonito de la escolanía, que hay niños desde 8 hasta 17 años. Cómo posan, es tan maravilloso. Dices que son muy disciplinados, se ve, se ve. Sí, son muy disciplinados, muy buenos niños, muy atentos en el trabajo, muy concentrados, se ilusionan muchísimo con los proyectos y realmente cumplen el compromiso. Trabajan muchas horas, pero ellos saben que luego el resultado final siempre merece la pena y lo hacen con muchísima ilusión. Vale, y a ver si me da tiempo muy rápido, muy rápido, a preguntar por aquí a alguno de estos niños maravillosos, de estas voces blancas, estupendas. Hola chicas, ¿cuánto tiempo lleváis vosotras aquí en la escolanía? Tres meses. ¿Tres meses? O sea que acabáis de empezar. Sí. ¿Y qué os parece? Pues es muy divertido estar aquí en la escolanía cantando con... Bueno, a mí me dan ganas de apuntarme. ¿Puedo? Sí. Bueno, no sé si... Sí, en otro grupo, ¿verdad? De mayores ya, de muy mayores. Sí. Vamos a ir por aquí. ¿Vosotros cuánto lleváis? Yo tres años y mi amigo cuatro. Sí. ¿Y os gusta? Sí, nos gusta muchísimo. Una experiencia genial. Luego me contáis, porque me han estado contando, Edu, ejercicios para dar a respiración y para cantar un poquito. Así que, si me puedo apuntar, voy a ver si me enseñan algo, si aprendo esta tarde. Luego les oímos un poquito más. Es que es muy importante y aquí a los que hablamos también nos vienen muy bien. Oye, Carota, igual con su edad tú, en lugar de cantar en un coro, estabas ahora, por ejemplo, jugando al futbolín o lanzando unos dardos, ¿no? Confiesa. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Yo las tardes, la verdad, que me las pasaba más por ahí. Bueno, hoy puedes cantar un rato con ellos, si quieres. Te lo digo porque ya no es tan habitual encontrar un futbolín en un bar, pero al igual que los dardos, parece que están en auge y hay varias ligas a nivel nacional incluso. Vamos a volver a ese par palentino que sí tiene futbolín, también tiene dardos y toda una campeona con la que sigue Marta. A ver si te prepara un poco para competir. Hola otra vez. Sí, bueno, Edu, pues mira, yo ahora mismo estoy delante de la Diana y va a ser Patri, que es campeona de féminas a nivel nacional, la que me diga hoy, me dé unas clasicitas. Pero bueno, Patri, ¿cuántos años ibas tú ya en esto? 16. ¿Solo? Solo, solo 16. Y compitiendo un poquito más a nivel nacional, pues unos 14, pero sí. ¿Y cómo es esto de competir a nivel nacional? Bueno, pues te preparas durante todo el año realmente porque lo que haces es jugar con tus amigos, con tus compañeros, las ligas presenciales de tu provincia, de tu ciudad, y luego ya te clasificas para el campeonato nacional. Ahí es cuando compites a nivel europeo también, con muchísima gente y ahí es, vamos, es una pasada. Poco a poco las mujeres también tienen un hueco en los barros. Sí, cada vez más, cada vez somos más las que competimos, las que jugamos, las que nos animamos. Y bueno, parece ser que ya vamos ahí casi casi igualadas. El número. Que quede poco ya para esta guerra. Que quede poco, sí, que quede poco. Nos comentaba antes Nacho que hubo una final con su marido. Sí, sí, fue en Madrid hace unos cuantos meses y nada, estábamos cada uno por un lado del cuadrante y nos tocó enfrentarnos en la final. Me ganó porque yo, bueno, vamos a decir que me ganó. Digamos que en ese juego. Vamos, me ganó y bien, muy bien, la verdad que bien. Bueno, Patri, ¿te parece que intenté yo ahora? Me dices tu número, por ejemplo, y pruebo a ver si doy a alguno. Vale, bueno, uno porque si uno, con un ridículo creo que tenemos bastante. ¿Qué número? O sea, la Diana, ¿no? ¿La Diana? Claro, desde aquí, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, Patri, pues igual te he dicho, ¿eh? Ah, bueno, pues me llamas. Vale. ¿Te parece? De momento nos vemos al fútbolín. Muy bien, gracias. Porque Edu, aquí, como te contábamos, tenemos dianas y tenemos también fútbolín. Y esto el que nos lo va a contar es José. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame a mí. Porque aquí ya les vemos a todos equipados y os estáis preparando para marzo, que viene un campeonato importante. Sí, en marzo celebramos el campeonato de Castilla y León, si COVID nos lo permite. Ya le hemos tenido que aplazar un mes. Vamos a pasar la fecha más para atrás y se celebra en Medina del Campo. Lo celebramos junto con Valladolid, pero al mismo tiempo participan jugadores de toda la comunidad y jugadores incluso fuera de nuestra comodidad, como Galicia, Cataluña, Santander, Oliedo. O sea, que viene un poco de todo. Viene un poco de todo. Bueno, vemos aquí que hay tres hombres y una mujer, pero esta mujer no es una mujer que tiene. Pues tenemos aquí una gran jugadora, es conocida como Nadia y Carmen, su compañera hoy no puede estar con nosotros, y ha sido tercera en las finales de la Liga Nacional y campeona en uno de los campeonatos más famosos, que es Jiménez de Hamur. También es bueno decir que en el futbolín no solo es de hombres, sino que también están las mujeres y que también está abierto el mundo del futbolín para ellas. Bueno, Nadia, no te queremos interrumpir la partida, pero bueno, mira, han sido buenos, no te paras. Bueno, ¿cómo es ser una mujer en este mal llamado mundo de hombres? Pues la verdad que aquí en Palencia sobre todo te tratan muy bien, no hace ningún tipo de diferencia como uno más, como quien dice. Bueno, ¿y cómo te entrenas tú para llegar a este nivel? Con ellos, siempre. ¿Muchas horas? Bastantes. La verdad que nos gusta bastante jugar, sobre todo, bueno, yo juego mucho con mi hermano y con ellos. ¿Y mucho dolor de muñeca también? Más dolor de espalda que de muñeca, pero bueno, sí. Bueno, veíamos por aquí que tenéis truquitos también para no resbalaros. ¿Esto qué es? Unas cintas que son realmente para las raquetas de tenis, pero nosotros las usamos para que no se nos deslice, Armando. Ah, pues esto me lo apunto, que luego dirán que soy mala, pero bueno, por lo menos así parece que sea algo más. Bueno, no sé si tu compañera me va a permitir intentar hacer algo aquí y ya desde aquí yo, Edu, a ti te despido. Yo me quedo aquí jugando al futbolín y ya vamos viendo. Yo creo que es el primer deporte que hace Marta en Castilla en un directo que no le va a causar mañana agujetas. O sí, ya veremos qué tal se le da esto del futbolín y los lazos. Gracias Marta, buen fin de semana. Hoy estamos haciendo mucha memoria de tiempos pasados, ¿verdad? Pero esto que viene ahora ya es para nota, porque vamos a volver a hace como unos 150 años cuando los apicultores no tenían los medios actuales para extraer la miel. Una recolección a la antigua usanza que recrean pasado mañana el domingo en Pineda Trasmonte. Es un pueblo burgales de unos 120 habitantes a mitad de camino más o menos entre Lerma y Aranda de Duero. Una vuelta al pasado que será este domingo, pero que ya ha podido experimentar nuestro compañero Gerardo de Mateo. Hola, ¿qué tal? Hoy en Castilla y León Directo nos hemos... No necesito esto. Nos hemos venido a Pineda Trasmonte a vivir una jornada de apicultura. ¿Por qué? Porque en este pueblo están intentando rehabilitar y poner en valor este antiguo, muy antiguo noble oficio de la apicultura. Estamos en un colmenar espectacular que tiene más de 200 años. Hola Eduardo, ¿qué tal? Vamos a pasar contigo esta jornada preciosa de viernes para Castilla y León Directo. En el que nos vas a enseñar cómo es la apicultura en tu pueblo. ¿Cómo era? Perdóname, hace 150 o 200 años, ¿no? Sí, así era. Colmenas como esta son dujos de troncos de madera donde las abejas ponen su miel y se trata de quitar tejas, quitar lo que se verá después y recolectar la miel. Hablamos de estas colmenas que algunas de ellas tienen más de 200 años. Sí, yo he estado investigando, he estado preguntando a la gente y 200 años, porque de 1850 de ahí en adelante. Caray, todo lo que vais a ver a continuación lo vais a poder vivir in situ, si queréis, el domingo aquí en Pineda Trasmonte, en unas jornadas gratuitas para todo lo que quiera, que por eso lo hacemos, para poner en valor vuestro oficio, Eduardo, ¿no? Me parece muy bien, el día 23 se hace una jornada. No, el día 23 es el domingo, ¿no? Sí. Vale, el día 23 es domingo, sí. Se hace una jornada donde se puede ver esto. Bueno, eso será el domingo, pero nosotros lo vamos a hacer de nuevo para ustedes hoy viernes, así que no se lo pierdan porque vamos ahora lo primero a trabajar. No en estos dujos, sino nos vamos a ir a tres kilómetros, al otro lado montaña. ¿Te parece? Perfecto. ¿Vamos a cantar? Perfecto. Pues venga, vamos a cantar. Ya estamos ahora en el colmenar y ahora, Eduardo, todo esto lo estáis rehabilitando vosotros, como ya nos has comentado, pero yo quiero saber cómo se cata la miel. ¿Qué es el proceso que estamos haciendo ahora? Bueno, pues catarlo, aquí está la colmena, por aquí entran. Entra la abeja. La abeja y la despensa, la miel, está de aquí para arriba. Aquí puedes ver barro, hay unas maderas y las tejas. Esta es la complicación de estas colmenas antiguas, es que, claro, en las modernas tú abres y ves si hay miel o no, aquí tenéis que quitar las tejas, tenéis que quitar el barro. El barro, tenemos que quitar las maderas que hay y tenemos que ver si hay miel o no. Y pasar lo que puede pasar. Varias cosas tengo yo en la cabeza, Eduardo. ¿Cómo ahuyentamos a las abejas? Las abejas con humo, los antiguos pucheros y en los pucheros las ascuas y ramas de enebro. ¿Por qué en enebro? El enebro ahuyenta a las abejas. El olor que tiene las ahuyenta. Y así no las matamos, que es una de las cosas por las que empezamos tan pronto. Empezamos pronto porque están protegiendo a la reina, dándolas calor. Pues, Eduardo, el siguiente proceso es bien sencillo. Hemos venido a casa Mari, que es la que nos va a hacer este proceso, que es el de separar la cera y la miel. Hola, Mari, ¿qué tal? Mira lo que te traigo, ¿qué te parece? Pues muy bien, muy bien. Son buenos trozos. Tiene una pinta muy buena. Bueno, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Simplemente... Deshacer los panales para que caiga ahí por la recesa, cae y cae limpio abajo. Cae la miel. Cae la miel. Y, Eduardo, hemos venido a esta habitación porque es la especial de la casa. Esto es la gloria. Antiguamente en estas casas se metía fuego por debajo y esto quema el suelo. Ahí en el pasillo se calienta. Y simplemente es porque da calor y la miel pues tarda menos, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, Eduardo, que después de este proceso quedaría así. Esa es la miel. No, esa es la cera. Perdón, esa es la cera. Sí, que yo, que se me ha ido la pinta. Esta es la cera que ahora habría que volver a calentar otra vez para separarla. Eso hay que ver. Y que quedase, atención, la magia de la tele, como esto que nos trae Eduardo. Claro. Que esto ya sería la miel pura. Ahora vamos a ver cómo Eduardo quita esta parte que es la cera y vamos a ver directamente la miel pura de las abejas de aquí, de Pineda Trasmonte. Qué maravilla. Y ahora solo nos quedaría una cosa para ser felices, que es el almuerzo. Nos vamos ahora a la parte más importante de la miel y de la abeja de la apicultura, que es los almuerzos. ¿Todo el día trabajando y no nos das aquí manduca o qué? ¿Cómo que no? Míralo, esto es lo que me gusta a mí, acabar así que hacía de un directo. ¡Ole, Matías! Mira lo que hacía que ahí. Esto así se terminaba en la jornada, ¿a que sí, Eduardo? La caretita, se mataba el cerdo en navidades y lo más tradicional era ahora venir al monte a hacer la cata y acabarla con la caretita. Que es lo que hay que hacer para hacer un buen reportaje. Toda la jornada incluye el almuerzo. Eduardo, que como tenemos mucho morro, es lo que vamos a hacer. Coménoslo. ¡Hala! Aquí te dejamos. ¡Adiós! ¡Madre mía! ¿Cómo estás tú? Toma, bien. Toma, bien. No sé cómo se lo monta, que siempre acaban los reportajes así, almorzando y ven qué hace. Si lo quieren comprobar ustedes mismos, pueden ir a Burgos, a Pineda Trasmonte, sí, a esa localidad burgalesa este fin de semana. Y me imagino que en aquella época nuestros antepasados hacían esas tareas cantando y también en casa, a falta de otros entretenimientos, hacían música con lo poco que tenían, como por ejemplo, utensilios de cocina. Todo eso, añadido a los cantos e historias de entonces, lo recupera Mayalde, que es el grupo que abre esta tarde el festival Son de Raíz. Volvemos en directo a Zamora, con ellos sigue Pablo, antes de que actúen en una hora más o menos a las ocho y media. Claro, por supuesto, joder, esto se va haciendo el solo. Al riego, al riego. Bueno, estamos viendo aquí dos generaciones de música tradicional, es de lo que por supuesto Trata Son de Raíz, para empezar, el primer contacto de vosotros como pareja en un primer momento. ¿Cómo os enamorasteis de esta música, Eusebio? Nos enamoramos de la música, en la música. Y empezamos, Pilar y yo, empezamos con un grupo, Tronco Seco, estuvimos siete años, pues siguiendo los pasos de lo que había en aquella época, Mester, Nuestro Pequeño Mundo, Agua Viva y tal. Y luego, pues uno se fue a no sé dónde a trabajar, bueno, el grupo se deshizo. Y Pilar y yo seguimos, y seguimos en la línea dura, con la intención de transmitir a los que se ponían delante de nosotros lo que nosotros recibíamos cada noche en cada cocina, a la que íbamos, o en cada fragua, o en cada era, ¿no? Lógicamente, nosotros teníamos más posibilidades. La gente que estaba cantando tenía 80 años, poca memoria, pocos dientes, pero mucha pasión. Y sobre todo estaba haciendo algo con nosotros que es impagable y será siempre impagable. Que fue dejarnos una herencia espiritual impagable. Una herencia del que habéis recogido el testigo, Laura. En este caso, vosotros también, a nosotros nos parece más, lo vemos un poco más lejano este tipo de música y vosotros ahora mismo estáis siendo el presente y el futuro. Entonces, vosotros en este caso, ¿cómo fue? ¿Cómo cogisteis el testigo de la música tradicional? Nosotros tuvimos la suerte de que íbamos con ellos a recopilar a los viejos que se acabaron convirtiendo en sus abuelos y en los nuestros. Y entonces nos metimos como casi parte de la vida. Íbamos a recopilar a uno, bailábamos con el otro, estaban hasta las 5 de la mañana y tú con el tamboril aquí. Ahora lo vemos como suerte, pero en ese momento no era una suerte, era una putada. Yo en los 14, 15 años esto lo odiaba, no, lo siguiente. Pero luego... Esto es un cambio, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino que seguimos todos, ¿no? Al final lo que hacen tus padres, lo que hacen los amigos de tus padres, en un principio lo rechazas. Luego ya cuando vas reflexionando y cuando vas creciendo, pues al final nos acabó enamorando y casi tenemos la responsabilidad de seguir con esto. Me tienes aquí jodido con el cuello. Bueno, pues vamos a dejar respirar a su cuello, vamos a dejarle por supuesto que continúen con su música, mientras nosotros esperamos a que vuelva Son de Raíz, a que vuelva a sonar esta música aquí en Zamora, en este caso con el grupo Mayal de las 8 y media de la tarde. Es un aperitivo de esa actuación dentro de una hora la música de Mayal de que inaugura este festival de reciclaje musical Son de Raíz. Gracias Pablo, buen fin de semana. Ya ves, se puede hacer arte, recuperar el espíritu de antaño con objetos muy cotidianos, algo parecido, salvando la distancia, hace Margarita. ¿Quién le iba a decir a ella que lo que el médico le recomendó como un ejercicio de rehabilitación ahora es una de sus principales aficiones? Elena, seguimos con vosotras. No sé si podemos ver ya esa misteriosa muñeca escoba terminada. Por supuesto que te voy a enseñar nuestra muñeca terminada y es que Margarita, si antes veíamos la escoba, ahora tenemos que verla ya vestida y cómo queda nuestra señorita. Fíjate, hasta con su pelo precioso. Bueno, vamos, aquí ya no se ve la escoba casi ni por ningún lado. Esta sería la escoba terminada ya. Es como te decía, las lazadas del sombrero que habíamos visto antes, las del vestido, que serían estas, ¿vale? Es increíble y es que todo de papel. Todo, todo de papel. No solamente en escoba, sino que es que aparte, Edu, quiero que veas, chan, 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 todo el arsenal que tenemos por aquí. Por favor, quiero que te fijes bien en los detalles, a ver si nuestro cámara, Carlos, puede acercarse bien. Tenemos desde un Nazareno de Semana Santa a Santa Teresa, una mujer de mantilla, bueno, más muñecas, el ama de llaves, la médico, arriba la ancianita. Pero, Margarita, ¿cómo consigues hacer todo esto? Porque la paciencia que tienes que tener, vamos, increíble. Sí tengo mucha paciencia. Por ejemplo, el Nazareno de Semana Santa, ¿cuánto tiempo? Pues el Nazareno a lo mejor en horas, como tres, cuatro horas. Ah, fíjate, pensaba yo que me ibas a decir que muchísimo más tiempo. No, es que es muy fácil, el Nazareno es que me has preguntado porque es de los más facilitos, que no tiene en mi cabeza. De los que tenemos por aquí, ¿cuál es el que más te ha podido llevar tiempo? O la abuela o la señora de época que lleva el sombrero, el paraguas, el bolsito. Y veis cómo está hecho tan bonito. Todos los detalles, madre mía. Es que parece un auténtico traje y es papel. Y es papel. Madre mía. Pero yo te tengo que hacer una pregunta, y es cuánto tiempo te ha podido llevar a hacer lo que tenemos allí, que es una maravillosa y auténtica casa de muñecas hecha por ti. La pandemia. Los meses del confinamiento, ¿verdad? Madre mía, tiene una, dos, tres, cuatro pisos. Y encima me decías, Margarita, que está todo hecho... Con cosas recicladas. Con cosas recicladas, como por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Pues mira, tapones, todo lo que son las lámparas son tapones. Los tiestos, por ejemplo... ¡Pela terraza, qué monos, por favor! Son dedales. ¡Ay, es verdad, claro! Son dedales. Los platitos son botones. ¿Qué más te puedo decir? ¿El silloncito ese que tienes allá abajo, con qué está hecho? El silloncito está hecho con lo que viene en el centro de las pisas. Oye, aquí aprovechamos todo. No, finalmente. Sí, sí, sí. Margarita, si alguna persona que nos está viendo ahora en casa quiere encargarte alguna de estas muñecas, sí que se puede hacer, sí que las haces personalizadas. Ahora mismo, poniéndose el contacto por teléfono. Si te parece, nosotros ponemos aquí por debajo tu número de teléfono en un rótulo para que así cualquiera que pueda te haga ese encargo que quiera y tú se lo vas a hacer sobre todo con cariño, que es con lo que vemos que está hecho todo. Fenomenal. Pues, quecas, arte en muñecas, Margarita Alonso y teléfono 652-90-8070. Pues, Edu, ya nosotros lanzamos esa información, ese mensaje y quien quiera se pone ya en contacto con Margarita y eso sí, garantizo que el resultado va a ser increíble. Y la próxima Navidad cantaremos Las muñecas de Margarita se dirigen al portal. Gracias, Serena. Buen fin de semana. Ahora, si les parece, hablamos ya con Estefanía Ureña sobre algunos de los asuntos que nos traerá luego en el informativo de esta casa. Por ejemplo, muy buenas tardes, un tema que preocupa a los padres, conciliar el trabajo con los contagios y cuarentenas de sus hijos cuando hay positivos en el aula. Sí, Eduardo, buenas tardes. Porque si un niño se tiene que quedar en casa, aunque sea negativo, porque su aula está en cuarentena, los padres, si están vacunados y son negativos, no tienen derecho a una baja laboral para cuidar de sus hijos. Y esta situación está generando muchos problemas en muchas familias que se ven obligadas a cogerse días de vacaciones, por ejemplo, para poder atenderles. Además, España, Estefanía, vuelve a ser otra vez líder mundial en donación de órganos. Castilla y León supera la media nacional y dos provincias destacan especialmente. Soria y León destacan especialmente, como bien decías. La verdad es que ya podemos estar orgullosos con el tema de los trasplantes. Los trasplantes aumentaron durante el año pasado, nuestra comunidad casi duplica el porcentaje de la media nacional y ya nos vamos acercando a las cifras que se registraban antes de la pandemia. Y por último, Estefanía, también escucharemos el testimonio de tres geólogos segovianos que vivieron la erupción del volcán de La Palma en primera persona. Un sueño para cualquier geólogo porque uno nunca se espera que pueda vivir tan de cerca la erupción de un volcán y ellos lo hicieron, nos contarán su experiencia y todo el trabajo que aún queda por hacer en la zona. Gracias, Estefanía, y buen fin de semana. Y ustedes no se muevan porque enseguida repasaremos en Valladolid cómo han ido contando los libros de texto La Revuelta Comunera de 1521. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Pues, fíjate, hemos venido hasta la Casa Revilla de Valladolid donde vamos a entender y a comprender un poquito mejor que falta nos hace, también te voy a decir, la historia de Castilla y León, la Guerra de las Comunidades, la Batalla de Villalar. El año pasado celebrábamos ese quinto centenario de la Batalla de Villalar y tenemos una preciosa exposición, además, con todos los enseres que antiguamente se utilizaban y también con unas vitrinas y unos paneles informativos que nos van a contar perfectamente, aparte, por supuesto, de sus guías, un poquito más y mejor la historia de nuestra comunidad. Si queréis, os lo contamos en un ratito, un poquito más tarde. En el año 1996, la Fundación Don Juan de Borbón creó la Escolanía de Segovia. A partir de entonces, varias generaciones de jóvenes se han formado en canto, pero no solo eso, además de formarse musicalmente, dan muchos conciertos, graban discos, se van de intercambio a Oxford y colaboran con otras agrupaciones musicales y están de aniversario, porque claro, cumplen 25 años. Con ellos sigue Carlota en uno de sus ensayos rodeada de ángeles cantores. Rodeadita estoy, Edu. Muy buenas tardes de nuevo. Estaban cantando antes Memories de Cats y es que, vamos, me ha saltado un poquito la lagrimilla y todo. Bueno, vámonos por aquí, vamos a preguntar a los escolanos y las escolanas. Me voy a ir con los que son un poquito más mayores, un poco más de mi edad, Edu. A ver, por aquí, por aquí. Hola, chicas. A ver, que yo sé que por aquí vosotras lleváis unos cuantos años ya en la Escolanía, ¿no? Sí, llevamos ocho y nueve años. Madre mía. ¿Y qué tal? Contadnos por qué vinisteis, por qué os apuntasteis. Pues yo creo que en general nos interesaba mucho la música y cantar. Y pues vimos la oportunidad y que la gente se pasa muy bien, los conciertos son muy guays, el ambiente es muy bueno y pues de una. Os vimos también, os hemos visto en este ratito, que estáis los mayores con los más pequeños. Pero sois todos una piña, ¿no? Una gran familia. Sí, 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 totalmente. Por aquí, ¿cómo ha ido la experiencia de estos ocho, casi nueve años, no? Sí, yo llevo ocho años ya casi nueve y sí, la verdad es que es algo muy enriquecedor y la verdad que nos lo pasamos todos muy bien y sí, está muy bien. Se nota, se nota que hay buen rollo. Vamos por aquí, que me estaban diciendo antes, yo quiero, yo quiero. A ver, por aquí, ¿quién quería? ¿Quién quería? ¡Qué bien, qué gusto! ¿Cuánto lleváis vosotras? Yo, este es mi tercer año. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia? ¿Lo recomiendas, verdad? Sí, lo recomiendo mucho, es muy bonita la experiencia y muy buena. ¿Qué aprendéis? Pues aprendemos a cantar mejor y a controlar el aire y eso. Ejercicios de respiración, yo quiero aprender, a ver. ¿Te sabes algún rápido así, express? No, 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 porque se necesita tiempo, ¿verdad? Está a punto de decirme, bueno, vamos a ver, yo llevo aquí tres años y lo vas a aprender tú en un minuto, pues no puede ser. Bueno, Edu, pues vamos a despedirnos. Chicas, chicos, muchísimas gracias por haber permitido que interrumpamos este ensayo, Marisa, y nosotros os dejamos que sigáis ensayando, porque además nos vamos a despedir por todo lo alto, Edu, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pieza que quizás es la que más les gusta a ellos. Se llama In Manuel, es una pieza inglesa que significa adiós con nosotros. ¡Qué bonita! Pues cuando queráis, feliz 25 aniversario. Muchísimas gracias, igual. Vamos a escucharles. La canción sueca, la llegada de la quieto. La canción sueca, la llegada de la quieto. Así celebramos el 25 aniversario de la Escolanía de Segovia, cantando en directo desde la capital segoviana, con ese cambio de repertorio incluido, muy profesionales. Muchísimas gracias, felicidades y buen fin de semana para todos. Aunque me temo que debemos cambiar las voces blancas y puras de la Escolanía de Segovia por los motores que ya rugen en motauros. Arranca otro fin de semana motero en Valladolid, con la 22ª edición de esta concentración por delante. Tres días de convivencia con exclusión a Zamora incluida. Vamos a volver en directo hasta allí con Natalia. Hola otra vez para ver cómo van estas primeras horas. ¿Hace mucho frío o ya habéis entrado en calor? Por aquello de donde fueres, haz lo que vieres. No, en calor, ya te digo yo que no te voy a mentir, no hemos entrado, hemos cambiado de grupo. Nos hemos venido con estos chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué esperáis este año para motauros? Disfrutar de las amistades y vivir el ambiente. Y pasarlo bien, ¿verdad? Pasarlo bien, sobre todo con las amistades que nos estábamos deseando. Hace mucho que no estabais juntos. Sí, nos hemos juntado. Ha venido nuestro amigo Daniel de Francia, que está viviendo allí. Y ha venido de propio intento en un scooter de 125. El de la scooter Edu de 125 ha venido desde Francia, pero tú eres de Iscar, ¿verdad? Sí, yo soy de Iscar, pero este año por trabajo me fui a trabajar a Toulouse. Y bueno, al final tengo esta motillo para trabajar. Y como ha dicho mi compañero Manu, con las ganas de estar aquí, de vivir este ambiente y demás, pues hemos venido con la bicha esta, pequeñita. Y Edu, mientras Luis te está enseñando esas motos, que las han entendido a puesta para nosotros, quiero que sepas, si me escuchas en algún momento, que ellos lo que han hecho es una carpa, donde han metido, ¿verdad? Muy buenas tardes. Habéis venido aquí, en vuestras casas, por estos días, ¿verdad? Sí, nos hemos traído la tienda de campaña con una carpa y una estufa. Y una estufa que hemos puesto para... Bueno, amigo, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí nos quedamos. No te escucho mucho y nos quedamos por aquí nosotros disfrutando de este motaurón. Bueno, y si no entras en calor, te puedes venir a la redacción, que os está mucho más a gusto. Gracias y buen fin de semana a Motero, ahí en Tordesillas. Que fue, por cierto, uno de los escenarios clave de la revuelta comunera. Ya saben que el año pasado se cumplieron cinco siglos de aquel episodio que se ha ido contando de muchas maneras a lo largo de la historia. También en las aulas y en los libros de texto, como repasa una exposición que vamos a ver ahora con Beatriz Casado. Buenas tardes, Bea. Sí, Edu, ya estamos preparados para que, bueno, mi compañera Ruth... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nos cuente un poco de qué va esta exposición, que además han visto unos pequeños esta mañana porque también pueden venir a verla los coles. Luego os lo contamos. Ruth, nos situamos en el primer paso, en el año 1821, ¿no? Bueno, eso es, ese va a ser el momento, bueno, pues el pistoletazo de salida para reconocer la guerra de las comunidades, que fue un conflicto sociopolítico y económico muy importante. Bueno, pues fue protagonizado por un sector de la población y, bueno, pues en contra de esas primeras medidas que adopta Carlos I. Primero. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, con el trienio bienal, bueno, pues comenzamos a ver la guerra de las comunidades reflejadas en los manuales escolares. Hay que darle la importancia que se merece, qué ocurrió, qué es lo que pasa, quiénes fueron los protagonistas. Y vemos, bueno, pues esta exposición está organizada de la siguiente manera, a través de unos paneles explicativos, unos paneles informativos, como veis, bueno, pues bastante didácticos. Esto es de lo que se trata, ¿no?, de educar a través, bueno, pues imágenes, imágenes impactantes. Fijaros. Aquí estamos viendo las cabezas de Padilla, Bravo y Maldonado. Seguramente una de las cosas que más les habrá impactado a los peques esta mañana. Además, pues sí, porque es curioso, ellos están, bueno, pues colocados sus cabezas junto con, bueno, pues esa sentencia de muerte, ¿no? El nacimiento de un mito, ese es muy importante porque es el momento que nacen los, bueno, pues los comuneros como, bueno, pues personajes importantes a los que hay que seguir porque ellos defienden la libertad del pueblo, del común y pertenecen a, digamos, a ese sector igualmente, ¿no? Entonces, a lo largo de esos paneles vamos a ver la evolución, cómo esa guerra de las comunidades se va reflejando en los manuales escolares. Comenzamos, hemos dicho, en el trienio bienal, pero luego pasamos al regeneracionismo, un movimiento cultural importante. Entonces, bueno, pues ahí también, digamos que hay un enfrentamiento. Si es que los comuneros hay que empoderarles o, por otro lado, ver a Carlos, al monarca como el monarca moderno, ¿no? El monarca que, bueno, pues puso a España verdaderamente en la culma de Europa. La exaltación del imperio, otro panel muy importante, es el periodo franquista. Claro, ¿qué tiene que ver con esto? Claro, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues... Algo tiene que ver, ¿no? Sí, desde luego que sí. Se pusieron en valor, bueno, pues por una parte, bueno, pues se ponía en valor Franco, el personaje de Franco, como verlo como a Carlos, como el verdadero emperador, ¿no? Como ese marcaje cesarismo. España unida, España fuerte y sobre todo los símbolos muy importantes. Vemos el águila de San Juan y luego, por otro lado, la ambigüedad también, porque para los manuales escolares se puede apreciar como los comuneros también eran símbolo que lucharon por una libertad patriota. Bueno, vamos terminando ya esta exposición, Ruth, como vemos, las primeras manifestaciones ya que se realizaron en Villalar en el año 1976 y que hasta día de hoy mantenemos. A partir de ese momento es cuando dijimos, bueno, pues habrá que poner ese Día de la Comunidad. No fue diez años después, hasta diez años después, el Día de la Comunidad de Castilla y León, el 23 de abril, bueno, pues conmemorando recientemente ese quinto centenario. Bueno, que animamos a todos a que vengan a ver esta exposición, a empaparse bien de nuestra historia, de la historia de Castilla y León y además también, como decimos, hacérselo, bueno, pues de una manera más amable también a los más pequeños, ¿no? Más didáctica porque transmite, esos manuales transmitieron desde hace doscientos años, ahora un poquitito menos, eso es lo que tenemos que inculcar, que ahora parece que se da más la habilidad y la competencia antes que los contenidos, pero es muy importante. Yo creo que es una exposición que refleja bastante bien, bueno, pues lo que ha sido ese contenido tan importante para los castellanos y leoneses, españoles y de europea también. Bueno, pues terminamos, fijaos, con esa imagen en la pizarra, Villalar, la batalla en 1521, el año pasado se cumplieron esos quinientos años. Y nos despedimos, Eduardo, viendo estas imágenes, esos pupitres antiguos de cómo eran antaño. Yo ya he estado en pupitres un poco más modernos, ¿eh? No sé tú, yo creo que tú también. Yo también, por supuesto, Bea, pero hay gente en casa que dice, yo me acuerdo de cómo eran cuando éramos así de pequeños, ¿eh? Nuestros padres y abuelos, seguro. Bueno, nos tenemos que ir yendo, pero déjenme recordarles que si quieren ponerse al día de la actualidad del campo, esta noche llega, como siempre, surcos muy atentos, porque esta noche Cristina Carro va a entrevistar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con muchos temas que se pueden imaginar muy importantes encima de la mesa. Así nos vamos del fin de semana. Seguimos a la carta en redes sociales y en WhatsApp, ¿eh? Un fin de semana, abríguenseme y nos vemos, si quieren, el próximo lunes a la vuelta de fin de semana aquí en Castellano Directo. Adiós.